Quiero que estiren las manos hacia este embajador mis respetos, mi admiración, mi compromiso. Estiren las manos, por cuanto me eres fiel siervo mío te dice Jehová, verás los mejores días, no importa que tan largos sean, serán los más fructíferos de tu ministerio. La cadena del milagro se multiplicará, se multiplicarán los hijos de tu ministerio, evangelistas nacerán, nacerán por docenas y centenares. La antorcha que tienes en alto jamás se va a caer siervo del Dios viviente. Yo que te llamé, te tengo por herencia, una herencia eterna de gloria y de bendición, te declaro siervo mío, tus días serán los mejores. Beberás el vino más dulce, gozarás la experiencia más gloriosa, te bendigo siervo mío Gille, tu descendencia será grande, será sana, será fuerte y Cristo viene. No hay diablo que lo va a parar, ni hay infierno que lo va a detener, por eso le decimos al Señor, adiós sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Saca tu bandero, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Gracias.